y rápidamente que comience la fiesta mesa mesa como están la gente de mucha noche vamos a hacer la pregunta pero como 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 le digo a la gente y está arroba dj caspe me arrepito está arroba dj caspe me vamos a hacer la pregunta la ronda policial hasta la hora y la noche no vaya la madrugada está tal vez está normal con la ronda pero vamos a ver qué dice la gente porque después de la noche por el área nadie qué opina usted de las rondas policiales acá en el área en el sector ronda de que ronda de policía en realidad tienen que poner un poquito más en este asunto de las rondas policiales es verdad urgentemente porque gracias a dios no me robaron ese día pero me golpearon por unos compañeros de trabajo quién sabe lo que hubiera pasado si puede haber pues se puede necesitar más ronda porque aquí en la noche es algo de este es un peligro en la madrugada que ya la gente va rumbo hacia su trabajo ese correcto he visto muchas personas robarle a otras personas mujeres robarle a los hombres que yo siempre he visto rondas por aquí como hablando de ronda no tal de ronda cerveza no talón de ronda ronda la ronda de ser más bien en la noche para constantemente allí en esa esquina en esta esquina sobre todo es verdad se necesita más seguridad en el país porque aquí en la noche tú no sabes por dónde te sale la esto es todos contra todos me cuentan exactamente cosas más grandes ah bueno aquí siempre abundan los policías hasta qué hora como hasta las 6 de la tarde de ahí para adelante todo contra todo solamente pasan con los vehículos así ahuyentando a algunas personas por aquí hace falta más policía en cierta hora que tiene que estar más constantemente si en la mañana temprano antes de las 6 y después de las 6 de la tarde también